Al principio Te dije que ya no había Ay wey, mis marcas de... Palomitas 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 Hay que ser verde Quítamelo 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 Nah, se te cago Sale un Nuts Si alcanzan a ver cuál es la que vaya a tikiar, reavísenme de una vez para... Eh, Link, ¿no? ¿Qué se hace con las estatuas? Tú no las trae, ya está la gente asignada, wey, tú nomás trae Lupien, Leste, Calavera Hay una estatuas, tú no le puedes, Calavera Bien Tranquilo Que salen bien lejos los putos Bajo, ¿qué? Corren, 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 corren Termino y volvemos Voy a empujar, cuidado Uy Uy ¿Estamos hacia el centro? Sí, es gripper hacia el centro Pats Agarra, la de cobre limpia Uy, uy Limpien las que puedan más del centro Entre Azul y Calavera Va a empujar, cuidado Cuidado, va a empujar Tres, dos, uno, empujan Está desfasado el Sí, está un poco desfasado el Corran, 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 corran Uy, güey, ahora son dos, ojo Y luego van a ser tres Te tomare Sí, esto fue en Rage Es lo más lejos que hemos llegado Sí, tiene de raza chiles Hay bombas, güey Tienen nubolas del centro, ¿verdad? Empuja, sí Las bombas solo las toqué el tanque, ¿no? Sí, sí, las bombas son los tanques, nada más Ustedes son ats y moverse, nada más Entonces se quita la pelea Quítamela, güey Ah, no, no Ay, güey No, güey, tú has dejado de limpiar, tienes muchas marcas, nalgas Eso hice, mi mano Limpia las del centro muchísimo, papá Empujan tres No veo el otro Corran, 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 corran Nos volvemos a estar en contra, si no es que queda limpia Ya no hay nada limpia No hay nadie pisó el atalón Ya te limpias y quítamela Alguien miente por mí No hay nada que hacer Que no hay nadie A ver Si Se murió Uy tier No hay ching